Yo no lo tomo así, ¿me entiendes? Yo creo que Chivas está haciendo un gran torneo junto con Toluca, Monterrey, ciertos equipos. Andan bastante bien, ¿no? Por ahí se me escapa el Pachuca, por ejemplo. Y naturalmente, pues va a ser un partido muy difícil, como todos lo son. Yo busco no menospreciar a nadie. Desde que Almeida tomó el mando del equipo, paulatinamente van progresando. Su directiva ha hecho un esfuerzo de contratar buenos jugadores. Aparte, ha producido buenos jugadores de sus fuerzas básicas, que es una necesidad muy grande, más que cualquier otro equipo. Así como no menospreciamos a nadie, tampoco valoramos demasiado a alguien. Buscamos tener un equilibrio emocional en este aspecto. No vemos nadie para abajo, ni vemos nadie para arriba. Más que no es una decisión. Naturalmente, la salida de Alan, todos sabemos, no fue la adecuada. Fue una decisión mal orientada de parte de promotores. Y al final se da un término bueno para todos. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo va a tomar la acción? Pues yo creo que va a tomar normal